Que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Samba, yo a ti te canto Que mi canto derrama amor Calma, recupame Se va envolviendo mi corazón Caricia de tu pañuelo Se va envolviendo mi corazón Estrella, tú que miraste Tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Tiempo, que va pasando Como la vida no vuelve más El tiempo me va matando Y tu cariño se va, se va Como la vida no vuelve más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.